Hoy estamos reunidos para festejar esta fecha tan importante como es el Día del Estadio. Una fecha que para todos, como decía el profeta, unidas, es para todos, porque nunca le damos a ser de aquí. Es un proceso que con el sentido de la muerte termina, pero precisamente por eso es muy importante para todos los seres humanos. Bueno, estamos aquí en una fecha muy, muy linda, muy importante para ustedes. En principio agradecer el gobierno de un municipio por la atención y el cariño que está demostrando hacia ustedes, estudiantes, haciendo la entrega de un desayuno especial y un día especial para todos los seres humanos. En cada 20 de septiembre, los estudiantes destacan sus motivos para negociar, festejar y derogar su nombre y necesaria actividad. De esta manera, han identificado dos fechas significativas y características en un mismo marco, con la celebración, con la renovación y la creación y laみたいación, con la naturaleza y el espíritu humano anterrizado. El único consejo, deseo que ustedes puedan pasarla muy bien en este Día tan especial. De la misma manera, deseo éxitos para que ustedes puedan seguir adelante. no dejen de estudiar pese a la pandemia ya que ustedes se han esforzado de la misma manera que sea que no solamente en este día podamos facultar a nuestros estudiantes nuestros estudiantes no son el futuro de Bolivia son el presente los estudiantes son estudiantes de la universidad saludados y decirles sigan mis estudiantes el estudio de lo que les va a dar una puerta en el futuro el estudio de lo que les va a dar que enseñan que es la vida sean pacientes es una etapa de la vida espero que les estén en este lugar en esta oportunidad solamente felicitarlo a todos los estudiantes ya que el día de hoy es un día muy especial para nosotros hacer también el agradecimiento por este por este jugo por estas galletas que nos otorga el gobierno todo como municipal de este menino así que muchas gracias yo que siempre fui duro en aprender algún pianeta me vi entreguemos alturos en ambiente tan celeste para salir del problema hice mi licitación utilicemos el tema solo la imaginación de este jugo de este jugo de este jugo ¡Suscríbete al canal! 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 Gobierno Autónomo Municipal de San Benito Gestión Yamil Rodríguez Claros Trabajando por su pueblo